hola bienvenidos nuevamente a mi canal artesanías mi pequeña lulú Carolina Fajardo es mi nombre y hoy les vengo a enseñar una linda manualidad una caja multiusos con una técnica que se llama decoupage espero sea de su total agrado espero les sea muy útil y puedan hacerla en sus hogares en la lista de materiales de este proyecto lo van a encontrar en la caja de descripción del mismo bienvenidas y manos a la obra bueno el primer paso para esta caja de decoupage o decorada con decoupage es aplicar sellador lijable con un pincel de cerda suave vamos a aplicar el lijador por todos los bordes donde pasa la máquina caladora donde hay cortes donde hay cortes siempre las superficies van a ser rugosas entonces aquí debemos aplicar el sellador lijable vamos a aplicar por todos los bordes dejamos secar y procedemos con nuestro segundo paso que viene siendo lijar en este segundo paso lijamos con una lija de agua 280 primero los bordes cierto hacemos un lijado suave y procedemos a limpiar el polvillo el excedente y posterior a que lijamos con 280 vamos a utilizar una lija de calibre 400 para terminar de lijar los bordes y que queden completamente suaves después procederemos a lijar con lija 400 el resto de la caja para que la superficie quede muy suave y nuestro trabajo y nuestro proyecto queden muy prolijos después de haber lijado procedemos a aplicar base blanca en la tapa esta base va a ser aplicada con un pincel suave número 10 vamos a aplicar una primera capa vamos a dejar secar vamos a lijar con una lija 400 muy suavemente y vamos a volver a aplicar una segunda capa para que el acabado quede muy prolijo muy bien blanqueada la superficie porque necesitamos pegar sobre esta superficie la servilleta con la que vamos a decorar nuestra caja entonces esta superficie de quedar absolutamente blanca habiendo pintado de blanco nuestra tapa vamos a proceder a pintar de color azul el resto de la caja el azul que escogimos es un azul claro y vamos a pintar el resto de la caja por fuera y por dentro con este tono de azul vamos a hacer la aplicación exactamente con un pincel de cerda suave número 10 o número 8 pincel plano y vamos a aplicar en lo posible en una sola dirección para que no nos vaya a quedar rayada la base esta pintura debe dejarse secar muy bien y posterior debemos lijar entre capa y capa y volver a aplicar una segunda capa para que nos quede perfectamente bien la base azul después de haber pintado la caja ya en su totalidad las bases pintadas tanto azul como blanco en la tapa vamos a proceder a aplicar la servilleta con la que vamos a decorar esta caja vamos a decir que la servilleta viene con tres capas viene la parte superior que es donde tenemos nuestro dibujo lo que vamos a colocar yo escogí esta servilleta de flores y mariposas que me pareció muy linda y aquí ustedes pueden observar que trae dos capas de una de una servilleta blanca esa hay que quitarla hay que quitarla para poder hacer la aplicación de la servilleta que voy a hacer voy a colocar en la servilleta sobre la caja que voy a decorar para tomar la medida que necesito obviamente no voy a necesitar toda la servilleta solo un pedazo entonces lo que voy a hacer es colocar la servilleta hacer un poquito de presión para marcar los bordes por donde voy a necesitar cortar yo voy a hacer voy a proceder a cortar con una tijera en este caso lo puedo cortar con tijera o lo puedo cortar aplicándole un poquito de agua en un pincel a la servilleta para que se rompa suavemente que voy a hacer en este caso voy a cortar pero voy a cortar dejando un excedente por los bordes que no me quede exacto sino que me quede un excedente para que al pegarla no me vaya a hacer falta de pronto servilleta prefiero cortar los excedentes o lijar los excedentes a que me vaya a quedar corta entonces esto es lo que ya hice ya corte como ustedes se puedan dar cuenta sobraron pedacitos y aquí procedemos ya a nuestro segundo paso con un pincel de cerda suave número 8 y en este caso voy a utilizar un pegante que se llama decalizador pero también pueden utilizar el pegante que viene para decoupage que es un pegante básicamente como una mezcla entre agua y colbón en este caso yo estoy utilizando una marca que me gusta mucho que se llama roseta y es un decalizador porque utilizo decalizador porque el decalizador me ayuda a pegar y cuando yo aplico decalizador por encima de la servilleta me le da brillo de una vez me le dando brillo a la servilleta y va a pegar entonces lo primero que hago es aplicar una base debajo en la primera la primera parte pues donde voy a pegar la servilleta pego la servilleta con suavidad y empiezo a aplicar por encima cierto una segunda capa con mucha suavidad para no ir a romper la servilleta de decalizador ustedes van viendo que se empieza a pegar la servilleta y como la servilleta transparente debajo se va a ver blanco por eso es que es tan importante pintar una base blanca perfecta en este caso empiezo yo a aplicar pinceladas no tan largas cortas de decalizador en este caso que es el que estoy utilizando voy aplicando suavemente y cuando llegó al borde donde ya se me acabó por debajo la aplicación entonces lo que voy a hacer es levantar la servilleta y volver a hacer una aplicación debajo para volver a pegar otra porción y seguir haciendo este mismo movimiento debo tener en cuenta los bordes es muy importante que los bordes queden perfectamente bien pegados para que cuando yo vaya a quitar el excedente no vaya a haber inconveniente aquí vuelvo y aplico nuevamente un poco de decalizador dejo no dejo aplicación muy suave es decir que no me vayan a quedar grumos sino que me quede perfectamente lisa la aplicación procedo a pegar la servilleta y por encima nuevamente voy aplicando suavemente y voy alando la servilleta alando la servilleta para que no vayan a quedar arrugas para que no me vayan a quedar que burbujas entonces aquí ya seguimos básicamente con la terminación de la aplicación de la servilleta bueno habiendo dejado secar ya nuestra servilleta vamos a proceder a lijar los bordes como les decía debe quedar un poquito nos debe sobrar un poquito entonces estos bordes los vamos a lijar con la lija 280 que es un poquito áspera vamos a proceder a colocar la lija en el borde y empezar a lijar hacia abajo suavemente como se pueden dar cuenta en el momento en que empezamos a lijar empieza a salir el exceso esto lo vamos a hacer por todos los bordes de la caja bueno habiendo lijado los excesos vamos a proceder adecuadamente a la decorar con un stencil que yo escogí a mi gusto ustedes pueden escoger el stencil que ustedes quieran yo en este caso escogí estas flores que me parecieron muy lindas y muy delicadas y que hacen juego con la servilleta porque pues estamos viendo que la servilleta tiene flores y mariposas entonces escogí un stencil el cual voy a colocar por todos los bordes de la caja exceptuando la parte posterior de la caja la parte de atrás de la caja porque pues esa no la vamos a ver mucho ahí no voy a colocar stencil se lo voy a colocar por los laterales y el frente procedo con un pincel de brocha seca con un pincel cerda brasil o en su defecto un pincel chino hacer un ponceado entonces cargo el pincel lo descargo sobre un pedacito de tela en este caso y empiezo a dar golpecitos muy suaves sobre el stencil para ir formando la figura el pincel no debe estar recargado de pintura si no lo seco bien se me puede ir por entre las rendijas y me queda una mancha la idea es que nos quede perfectamente bien delineado el stencil así procedemos a y colocar el stencil en todos los costados como ya les dije hasta terminar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pasar sobre la servilleta suavemente y difuminar o aclarar un poco la sombra con el pincel mopeador. Este mismo proceso lo vamos a realizar por las cuatro caras o bordes que tiene esta cajita. Luego de haber decorado con esténcil la parte exterior de la caja procedemos a pintar en la parte interna de la caja un esténcil que parece un pedacito de encaje. Entonces pues ustedes como les digo pueden escoger a su gusto. Yo en este caso escogí este que también hace como juego. Es un esténcil muy finito. Y lo aplico exactamente lo mismo que apliqué el anterior. Humedezco un poco el pincel. Lo descargo, lo seco muy bien. Y hago golpecitos hasta terminar de dar la aplicación completa en esta parte de la caja. ¡Gracias! 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 Después de haber colocado el esténcil en la parte interna de la caja vamos a proceder a colocar la mitel. La mitel estampado en el fondo de la caja para adornar para que se vea más bonito, para que se vea más prolijo el trabajo. La mitel es una tela muy parecida a la entretela. Entonces es muy suave y se puede pegar con colbón. En este caso yo lo voy a pegar con un colbón especial para pegar madera porque me gusta que tiene muy buena adherencia. Entonces procedo con un pincel viejito de cerda suave a aplicar el colbón en el fondo y luego pego la pieza de la mitel con mucho cuidado. Bueno, como último detalle de esta caja vamos a colocar un herraje, un herraje muy sencillito para que nuestra caja se vea más elegante, más bonita. Entonces lo que hago es calcular la mitad. Si ustedes ven que no les queda perfecto pues simplemente toman una regla y miren la mitad de la cajita. En la mitad de la cajita debe ir como el pincito. El pincito que va a quedar como en donde va a entrar en la otra parte del herraje y va a cerrar. Entonces ahí vamos a aplicar un poquito de presión en los tornillitos con un destornillador de estrella, porque en este caso los tornillos son de estrella. Procedemos a colocar la segunda parte del herraje a medir que nos quede perfectamente bien colocado y apretamos los tornillos para que el herraje nos quede listo. Vamos a aplicar como último después de ya haber aplicado nuestro herraje, haberlo colocado, vamos a aplicar un sellador para que nos proteja el trabajo que acabamos de hacer. Entonces el decalizador que yo utilicé para pegar la servilleta también nos sirve muy bien para sellar. Yo puedo aplicar decalizador en toda la caja y esto le da un brillo muy bonito o también puedo aplicar un barniz en agua que es mate o que es brillante. Eso es al gusto de la persona. En este caso como yo voy a volver a aplicar una capa de decalizador encima de la servilleta para terminar de darle un brillo final, también voy a aplicar por el resto de la caja decalizador para sellar el trabajo y que quede protegido. En este caso como les digo estoy utilizando el decalizador, pero se puede utilizar barniz en agua mate o brillante. Después de hacer la aplicación completa por toda la caja pues hemos terminado básicamente nuestra decoración y nuestra caja multiusos. En este caso yo la voy a utilizar como un joyero. Bueno aquí ya llegamos al final de nuestro tutorial con la caja terminada y organizada. En este caso yo le voy a dar un uso como un joyero y en este momento van a ver ustedes cómo se ve lindo terminado, se ve brillante, se ve muy lindo, es una técnica muy sencilla. Y aquí está nuestro joyero. Si te gustó este video por favor suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones de primera mano cuando suba estrenos. No olvides compartir y seguir mis redes sociales. Artesaníasmipequeñalulú mi fanpage. Artesaníasmipequeñalulú mi canal de youtube. Y carito fajardo pérez mi instagram. Hasta una próxima oportunidad.